Bueno, primero que nada tenemos que reconocer que lo que sucedió en Minneapolis es algo lo cual nosotros obviamente pensamos igual que no fue lo correcto. Es algo que ha afectado la profesión de la policía de una manera increíble. Todo líder, como mencionó el sheriff y como mencionado todos líderes aquí en los Estados Unidos de la policía, es que no aceptamos las acciones de esos oficiales que tuvieron parte en esa situación. Desafortunadamente en el caso de la policía, el trabajo que se hace cada año es espectacular. Es lo mejor que uno puede esperar de esta profesión. Pero desafortunadamente cuando hay situaciones así, eso borra todo lo bueno o lo positivo que se hizo y por esa parte tenemos que hacer lo mejor para educar a la ciudadanía del buen trabajo que estamos haciendo. Para ampliar más esta información visita SomosNoticias.com.ve ¡Gracias!